Sí, porque cuando estás en un cargo relevante en la administración, efectivamente, como puede ser, por ejemplo, pues un ministerio pagas pocas cosas, y muchas veces dices, el sueldo que tiene un ministro es un sueldo que no es comparado con otros sueldos de ministros en Francia, en Italia, en Alemania, o en cualquier país de la Unión Europea, no es, es insignificante, en realidad, es muy bajo. Pero claro, sí que es verdad que, como usted bien sabe, pues hay ministros, no uno ni dos, sino muchos del actual gobierno, que tiene en casa, que por tanto, que les pagan absolutamente todos los gastos de la casa, desde la luz, el gas, etc., hasta pues el servicio que pueden tener, y que por tanto, dice, si gana 70.000 euros, al final es que están ahorrando directamente esa cantidad. Bueno, a mí no es que me parezca que se hayan, es decir, millonarios no se han vuelto, esa es la realidad, pero claro, si usted lo ha leído, que ya no sabía los datos estos que publica The Objective, ¿no? Si han pasado, por ejemplo, de cobrar, en el caso de, 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 de uno de ellos. De Montero, bueno, de Chenique. De Chenique, 40.000 euros que estaba cobrando en un momento determinado, a 130, que pasa luego a cobrar como diputado, oiga, pues a usted le han dado una inyección de dinero que no es menor, todo el mundo quisiera ganar de golpe. ¿Ah, si vive en el barrio Salamanca, señor Chenique? Claro, por supuesto, tampoco se ha ido a vivir a uno de los barrios que... No se ha ido a Usera, no, a Vallecas. No, no se va a ninguno de ellos. Entonces, por decir las cosas como son, enriquecido, hombre, no se ha enriquecido, no son ricos, ¿no? Pero sí han pasado de unos sueldos que eran muy modestos, y en el caso de Irene Montero todavía mucho más, a cobrar unos sueldos y unos salarios que efectivamente son fantásticos. Por lo tanto, a ellos les ha ido muy bien. Y sus salarios no solamente se han incrementado en un 2%, en un 3%, como muchos españoles que en un año, incluso algunos, en nada. Yo conozco a un montón de personas a las que el salario no se les ha incrementado en nada. En el caso de ellos, pues imagínense el subidón que han tenido cuando pasas de 40.000 a 130.000. Una barbaridad, ¿no?